Los gobiernos autónomos descentralizados emitirán una ordenanza para que los ciudadanos usen obligatoriamente una mascarilla para circular en espacios públicos. Podrán utilizar cualquier tipo de mascarilla excepto la N95 para no desabastecer a los hospitales. Esta es una recomendación también de la OMS que pide a los ciudadanos se protejan su nariz y su boca. Hay nuevos estudios de los tipos de mascarilla que puede usar. Incluye inclusive bufandas, baths, cualquier tipo de tela que pueda cubrir la boca y la nariz. ¿Qué tipo de tela es la recomendable para hacer una mascarilla casera? Se recomienda algo que pueda lavarse y que tenga algún tipo de resistencia especialmente algún tipo de tela que pueda impedir el paso. Una lana va a tener muchísimo más permeabilidad que tal vez una tela muy gruesa sintética que sea casi resistente al agua. En este video se usa una tela 100% de algodón. Debe tener 35 centímetros de ancho y 20 de largo. La dobla y cose 4 centímetros en las esquinas. Luego usa 17 centímetros de cinta elástica. La cose por los dos lados. Después empieza a doblar tres veces y vuelve a coser. Listo, tiene su mascarilla. ¿Cómo saber si realmente nos protege? Si las partículas virales que viajan en la saliva no atraviesan porque la saliva no atravesó, pues se entiende que la transmisión se dificulta en estas circunstancias. En internet hay otros tutoriales de cómo realizar estas mascarillas. Algunos las hacen con papel toalla, pero no es lo mejor. Solo con el vapor de la persona que nosotros emanamos, pues el papel se va a poner más húmedo y obviamente sería muy probable que yo lo destruya después y que tenga un papel húmedo en mis manos y mis manos se vuelvan nuevamente un foco de contagio. Esta resolución del COE no implica que haya libertad para la circulación. La ministra de gobierno señaló en su cuenta de Twitter que los GATS deberán establecer en cada caso sanciones y mecanismos de control para que se use la mascarilla en la calle. En otros países hay fuertes sanciones. En Italia, en Lombardía específicamente, la sanción es de 400 euros si incumplen y no usan mascarilla. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.